Pierre Gasly habla de la renovación de Checo Pérez con Red Bull. En una entrevista al diario de Telegraph, el ex piloto de Red Bull habla sobre la renovación de Checo Pérez hasta 2024 con la escudería austriaca, un puesto al que aspiraba el francés, quien consideró que no era una sorpresa la renovación de Checo. Y estas fueron sus palabras. Tiene sentido y no me sorprende. Si mires lo que un segundo piloto tiene para ofrecer, Pérez cumple todos los requisitos. Estás rindiendo bien esta temporada, es rápido, tiene respaldo financiero, mucha experiencia y aporta al equipo una buena información. Gasly, un tanto resignado, reconoció que este movimiento de Red Bull al renovar a Checo Pérez cambia sus planes de futuro y esto fue lo que dijo. Por lo tanto, ahora debemos ver cómo procedemos. Mis ambiciones son más allá de luchar por un lugar entre los 10 primeros. Quiero más que eso. A lo largo de los años he demostrado de lo que soy capaz. Por ahora, estoy totalmente comprometido con Alfa Tauri. Incluso en momentos más difíciles. Porque este año no somos tan competitivos como la temporada pasada. Y tú, ¿qué opinas de las declaraciones de Gasly? ¿Crees que fue irónico o fue un elogio a Checo Pérez? Deja tu respuesta aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.